Polémicas, acusaciones, tú has hecho trampas, tú más We are so back ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar De lo que me gusta realmente, las carreras están guapas, te entretienen Dicen, mírale, cómo se adelanta este, vaya undercut, vaya estrategia Sí, pero y las polémicas, esa es la auténtica salud Y en Austin aún han empezado a salir los coches a pista Estoy grabando esto antes de los Libres 1, aunque lo podéis ver después de los Libres 1 Pero ya tenemos la primera polémica y una de las grandes, una de las bonitas Y es que ayer empezó a saltar la noticia en la casa motoresport.com, por ejemplo Una gran web, la podéis leer, de que los equipos y la FIA se habían reunido Porque sospechaban de un equipo, que en ese momento no se conocía Podría estar usando un truquito con el cual regular la altura del coche Para explicarlo de manera mal y rápida, vale, la altura de la quilla del coche Entre clasificación y carrera, vale, la quilla es una pieza que está debajo Del morro delantero, que es la que más cerca pega con el suelo Y que les interesa a los equipos llevarla lo más baja posible Pero que claro, luego cuando tienes que echar gasolina al coche Pues se baja mucho y si la raspas demasiado, pues eso también es sanción En fin, lo ideal es que ese elemento pudiera estar muy bajo en clasificación Y luego lo pudieras levantar un poquito para la carrera Para que no te roce el suelo ¿Qué pasa? Eso es brillante, eso es espectacular Eso se lo ocurre a todos los ingenieros Pero vulnera el reglamento técnico de la Fórmula 1 Por tanto, pues evidentemente no se puede hacer Salvo Salvo Que no te pillen Un capítulo más No se pueden hacer cosas Salvo que te pillen o no te pillen ¿Qué ha pasado? ¿Vale? ¿Qué ha pasado y por qué? No le ha caído sanción al equipo Red Bull Y por qué, señores, no le va a caer ¿Vale? No es porque Bueno, no sé cuánto poder tiene Red Bull Desde luego Christian Horner Es un político excelso Pero La cosa es que la FIA Todas estas sospechas empezaron a saltar en Singapur Fue cuando los equipos empezaron a darse cuenta De que podía pasar algo raro Ahí en Singapur La FIA fue a ver a Red Bull Y le dijo ¿Está haciendo algo mal? Y le dijo No, no, que va, que va Nosotros, no, no, que va, que va Y no pudieron ver nada ¿Qué pasa? Que ahora que Red Bull ha admitido Que fueron ellos los que lo hicieron También han dicho que no No, no lo han usado Que lo tenían Es verdad que tenía ese sistema Pero que como no se podía usar Cuando el coche estaba ya montado Pues que no, tal Que aún así que lo van a cambiar, eh Que no nos preocupemos Que lo van a cambiar Pero que no, que no lo han usado ¿Qué pasa? Que la FIA no ha podido demostrar Entre una clasificación y una carrera Que ese elemento ha cambiado de altura Entonces, si no han podido demostrar esto No lo pueden sancionar Bueno, les pueden obligar a quitarlo Les pueden obligar a eliminarlo Les pueden obligar a tal Pero realmente no puedes sancionar A un equipo Que no puedes demostrar que lo ha usado ¿Cuesta mucho creer Que para qué tenía Red Bull Un sistema así Si no lo usaba? Pues sí, cuesta mucho Hay que ser muy inocente Pero si la FIA No ha sido competente A la hora de Poder detectar esta anomalía Esta irregularidad estatal Cuando el coche estaba En Parc Fermé Entre clasificación y carrera No puedes sancionarlo Porque no puedes demostrar Que lo han usado La lógica nos dice que lo ha usado El sentido común Nos dice que lo ha usado Pero No puedes sancionar Algo que no has visto Es como Lo que ha pasado Con otras polémicas Como el mini DRS de McLaren Y con mil tonterías Que pasan así al año Que al final Pasan por alto El radar de la FIA Hasta que no protestan Los equipos No se ve Y cuando protestan los equipos Pues ya es tarde Y la solución de la FIA es Bueno Lo quitas Y hacemos como que aquí No ha pasado nada Y es un elemento más Otra vez más De No voy a hacer un campeonato De broma Porque no creo que sea de broma No pasa nada Son fallos Los fallos son humanos Y todo el mundo puede tener fallos Pero Es increíble Como a la FIA O se le escapan Todas estas cosas O les interesa Que se les escape Porque yo ya no sé que creer Yo Sinceramente ya no sé que creer No sé si Podían sospechar Que esto existía Y lo han dejado correr Para ver si de esa manera No se amplía mucho La diferencia de McLaren Respecto a Red Bull Y sigue estando bonito el mundial Y sigue estando bonita la pelea Por las victorias No lo sé No tengo ni idea De verdad Evidentemente yo aquí No sé más que vosotros Ni más que Red Bull Ni más que la FIA Pero si es verdad Que nos estamos acostumbrando A que Bueno Los errores de la FIA Porque la FIA Esto es un error de la FIA Esto no es un error de Red Bull Red Bull está brillante Red Bull Innova Red Bull Crea un sistema Lo dicen hasta los pilotos Lo dice Hamilton Y dice bueno La Fórmula Nova de innovación No les han pillado Ya está De esto va Este circo ¿Vale? No les han pillado Pues lo han usado El tiempo que lo hayan usado O a lo mejor no lo han usado Lo que pasa es que a mí Eso a mí me cuesta creerlo Y ya está Y ya está Y aquí Pues no pasa nada Nadie de inspección técnica De la FIA Va a dimitir Va a asumir responsabilidades Por nada El resto de equipos dirán No hemos podido demostrarlo No hemos podido tal Y se va a quedar en nada Simplemente Red Bull Tendrá que eliminar este Este Ya lo va hecho Desde luego aquí A partir de De Austin Y lo que va a hacer la FIA Pues es Aumentar las medidas Para prevenir este tipo de cosas Y aumentar los controles Sobre La altura de este elemento Entre clasificación y carrera ¿Vale? Lo que van a hacer ahora Básicamente Dicho en castellano Es Mirarlo bien Vamos Vamos a mirarlo bien Que no vuelva a pasar ¿No? Entonces ¿Cómo va a alterar esto El resto del mundial? Hombre Yo creo que si Red Bull Tenía este elemento Que indudablemente Le daba beneficio al coche Vale No sé cuántas décimas No sé cuántos segundos A lo mejor no es mucho Pero algo le da Decía Albert Fabrega En un vídeo Que él cree que a lo mejor Una décima Pero da igual Cualquier décima Vale oro En una competición Tan igualada como esta Decían O sea Quiero decir Esto va a afectar De manera Sin duda negativa ¿No? Porque el poco beneficio Que podría obtener Red Bull De usar este elemento O no usarlo Según ellos Va a desaparecer Y no estaba precisamente Red Bull En su mejor momento Hace ya tiempo Que no están mejores Que 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 el equipo McLaren Pero En fin Esto es lo que Esto es lo que hay No lo sé Ya digo Pasó con el mini De McLaren Pasará con esto Y pasará con más elementos Y habrá varios equipos Que estén usando cosas Que a lo mejor No están destacando mucho Pero tampoco van con 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 la norma Y no pasa nada Aquí no pasa nada Entonces Yo entiendo El descontento Y el enfado Que puede causar Aficionado Es decir Pero bueno Fons Si han hecho algo ilegal ¿Por qué no se sanciona? Pero es que es muy sencillo No se sanciona Porque no se puede demostrar Que lo han hecho Han demostrado Que el elemento existía Pero no los han pillado Usándolo Y aquí hay un vacío legal Hay una historia Contra lo que no pueden hacer nada No se puede hacer nada Yo entiendo La lógica Y lo normal es pensar Hombre Fons Si lo tenían No era por tenerlo Ellos dicen que Era un elemento Que cuando se montaba el coche Ya no se podía usar Que solamente funcionaba desmontado Yo que sé Están los correos Que se envían con la FIA Tal Aquí ya estamos también En un nivel de conocimiento técnico Que como a mi me gusta reconocer siempre No lo tengo Y tampoco sé hasta que punto es posible Que realmente Red Bull tuviera ese sistema Sin darse cuenta Puede ser una realidad Pero sea lo que sea Lo hayan usado o no Claramente No les puedes sancionar ¿Por qué no puedes demostrarlo? Porque para demostrar Esto y para poder sancionarlos Tendrías que haberles pillado Entre una clasificación Y una carrera Y esto no ha pasado Entonces Ni va a haber deducción de puntos Para Red Bull Ni va a haber deducción de puntos Desde luego para Verstappen Ni para Checo Pérez Uy perdón Era golpe al micro Ni va a haber nada Simplemente va a haber Otro episodio más De guerra técnica Guerra entre McLaren y Red Bull Mirándose con lupa El coche unos a otros Aunque esto parece que no ha sido Solo McLaren Han sido más equipos Los que han denunciado esta situación Y no vamos a ver nada Nada Ningún tipo de sanción Y esto también No seamos tontos Le viene bien a la FIA Tampoco Meterse a sancionar O sea la FIA coge y dice Se han enfadado estos equipos Por este elemento No podemos demostrar Que lo habéis usado Mira nos viene bien A vosotros y a nosotros Que lo eliminéis Y ni sanción ni nada Porque en el fondo También le viene bien Jugar este papel Más neutral No empezar a sancionar Ni alterar Un campeonato Que está tan bonito Para el final de la De la temporada Pero en fin Esto es lo que ha pasado Con toda la movida De Red Bull De su altura Del monoplaza De la quilla De toda esta historia Y veremos Como se traduce Si pierden ritmo Si pasan a ser El cuarto coche en Austin No lo sé Parecía que en Singapur Volvía a ser el segundo coche Con Verstappen Veremos que pasa Pero desde luego La guerra técnica En la Fórmula 1 Está al nivel De la guerra mundial De pilotos Y la guerra mundial De constructores Estamos viendo Una batalla preciosa Final de temporada Y que aunque hay 50 puntos Que separan a Norris De Verstappen Da la sensación De que va a llegar Todo tan apretado A Abu Dhabi Que de verdad Soy incapaz De imaginarme un escenario Que no sea precioso En la última carga de año De verdad Igual luego es una mierda No lo sé Ya veremos Pero está todo poniendo Unas tiendas tan bonitas Está todo cogiendo un aire Tan bonito Tan un poquito polémico Tan chulo No sé En fin Esta es mi opinión Desde luego Tenéis la cajita de comentarios Para decirme la vuestra Para ver que pensáis Si vosotros Habéis sancionado Revolver Pero ya digo Es que no podían demostrarlo Si tú no puedes demostrar Que alguien ha hecho algo No lo puedes sancionar Vale Tú puedes saber que lo tiene Como bueno Yo voy con un cuchillo Por la calle Y ahí ha muerto Una persona apuñalada Bueno no Eso sí sería una prueba Bastante clara O sea yo voy con un cuchillo Por la calle Pero no hay nadie apuñalado Ah entonces Bueno en fin No sé No el ejemplo es malísimo Olvidaos del ejemplo Vale En fin Se ha entendido Que no puedes Sancionar a alguien Si no has podido demostrar En el momento Que correspondía Que esto Que esto pasaba Así que nada Tenéis la cajita de comentarios Por supuesto para opinar Para creer Para decirnos Si creéis que hay otro equipo más Haciendo trampas Yo no me voy a esconder Cuando salió esto De que había un equipo Que podía hacer Haciendo trampas A las alturas Yo no que todos pensamos En McLaren Porque al final Todos buscamos alguna explicación A como McLaren Ha tenido la evolución Que ha tenido Pero Mira Fue 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 Fíjate Pues el mundo a veces Es una caja de sorpresas Como sorprendente sería Que no te suscribieras A este canal Con lo bueno que es Y que si te gusta Mucho 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 Puedes hacerte Hasta miembro Ahí tienes la opción Para acceder a ventajas Para acceder a cositas Y Que nos vemos En más vídeos Que viene Austin Y va a ser Es espectacular